Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo entero que nos ve a través del canal internacional, las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y la página web dpstelevisión.bloquespot.com. También estamos muy orgullosos de estar en un acto tan importante. Volvemos al Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique, pero esta vez para homenajear al que nació hace 100 años, César Manrique, un artista polifacético, pintor, arquitecto y de muchas otras cosas que dejan en la memoria, en su legado. Les doy la bienvenida desde el Salón de Actos de este Centro de Formación Profesional, donde se va a desarrollar un acto muy especial, que es el acto del Centenario de César Manrique, en el que participa la dirección del centro. También vamos a tener un coloquio con el expresidente del Gobierno de Canarias, amigo de César Manrique, don Jerónimo Saavedra, además Alfredo Díaz Gutiérrez, a través de la jefatura del Departamento Pedagógico de la Fundación César Manrique. Y también, como no, José Luis Olcín Alemani, que es ingeniero y amigo de César Manrique. Será un coloquio que tendrá lugar justo al finalizar una exposición de Alfredo Díaz Gutiérrez. Y después también vamos a tener la ocasión de disfrutar de un acto de los compañeros de Sabotaje al Montaje, este trabajo tan maravilloso del mural que ha elaborado Matías Mata. Y además tendremos un concurso de César Manrique en el que va a participar el público. El acto va a estar conducido por David Asorey, antiguo alumno de este Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique. Es para nosotros un honor estar aquí. Y es el acto en el que se va a homenajear a todo un artista y a toda una figura. Y además lo van a poder seguir en directo a través del Facebook del César Manrique, del CIFP César Manrique, buscándolo en Facebook. Y en diferido lo emitirá el canal internacional de DPS Televisión. Vamos a ver ahora, lo habrán estado viendo seguramente, unas imágenes de esa inauguración de la obra de Sabotaje al Montaje. Obra realizada, como digo, por Matías Mata. Y ahí se ve en el momento de la inauguración en donde se están haciendo una fotografía para la historia todos los alumnos y profesorados del César Manrique. Y además que ellos son parte de esa historia tan maravillosa del César Manrique. Y es un honor para este centro que lleve su nombre, el nombre del artista. Bueno, estoy deseando que ustedes lo escuchen a través de YouTube y a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y además quédense con nosotros porque va a ser un día muy especial para este centro y además único. ¡Les esperamos!